Eh, que yo he salido encima de un... exacto No, me he hecho falda más Oh, sí No ¡Hombre! Eh, una foto, tío, va Eh, la carita, la carita, tío No lo habías visto, ¿no? Pero sí, igual que la tuya Va, va Foto, foto Foto, foto ¡No! Lol Oh, diamantes Unos Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco De zombies No No, por favor, rompete Vale Algo que hay Vale, hay dos libros Feather Falling 1 Y un Breaking 2 This Shit Vamos más diamantes O sea De cabezas, ¿no? Smile 2 y Fire Protection 4 Había dos libros Perdi un porciento de vida ¿Qué? ¿Qué? No Un spawner sin cofre, tío No, que es... Ala, tú El salto que ha pegado la araña, tú Por el agua Por aquí tiene que seguir pro huevos, tío Dios Escucho demasiado lava Oh, diamantes Y diamantes Oh, mineshaft He encontrado mineshaft En mineshaft capa muy baja, de hecho Un diamante Diamante Oh, dos diamantes Dos, o sea ¿Cómo que pueden tener zormos? No Un esqueleto me ha disparado Y tenía Un arco encantado Me ha quitado mucha vida Hostia No, no, no Yo creo Uy, tengo underpearl Oh, diamante Vale Vale, me puedo hacer Casco y botas Oh, más diamante Me está acá Me está acá Me está acá No ¿Cómo? Sí, ¿qué pasa? Vale Vale, ya Ya voy full diamante Tengo Cinco Cinco de gini Y puedo hacer seis Eh, veo un jugador Vale Pues voy a luchar Voy a lucharle Si hay quien está ahí Le voy a luchar Voy a lucharle Voy a lucharle Horsamente Tengo que hacer seis Tengo que hacer seis Tiene puntos Si, y el punch esta Es a donde Oh, garam Oh, doce Doce hapes Doce hapes Ay, no voy a No A ver, necesito recoger el staff Power 3 punch Le voy a rushear porque no me queda otra forma que rushearle No puedo hacer otra cosa que rushearle Tiene un arco mejor que yo Y es más bueno que yo Dio, me quita demasiado, tío Yo no, no soy, de verdad Soy incapaz O sea, es muy difícil De Controlar el arco Es, es, es muy difícil Aquí Aquí veo otro player Tiene un nombre largo Creo que no me ha visto No No sé si le puedo alcanzar por detrás Es danx No sé si le puedo alcanzar por detrás No sé si le puedo alcanzar por detrás Me lo he cargado Quedamos él y yo No se le puedo alcanzar No, 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 no.